¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué onda, Fabián? ¡Ay, qué recibimiento! No te ven todo el día, te escapas y ve cómo me recibes. ¿Cómo te fue? Bien. Fui con mis amigas a hacer unas compras y ya, ya sabes, a dar una vuelta por ahí. Ay, 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 ¿qué tienes, eh? ¿Algo traes? No, nada. En serio, dime. Soy un libro abierto, platícame. ¿Tienes confianza? No, es que, pues ya sabes, lo mismo de siempre, me... Me peleé con Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, Juan Carlos. No, que... A ver, ¿qué pasó? No sé, o sea, lo amo y él lo mismo de siempre, o sea, no quiere saber absolutamente nada de mí. A ver. Mira, no sufras por alguien que no valga la pena, ¿sí? No, Fabián, no digas eso. Juan Carlos es un chavo que vale muchísimo la pena. Y yo lo amo y haría cualquier cosa, cualquier cosa por tener una segunda oportunidad con él. Gracias.